Hola moradas, ¿cómo están? Hoy iniciamos esta fantástica aventura de estudiar de manera virtual. Es importante que con ayuda de los papás lean todos los días la plataforma y puedan saber qué actividad tenemos que realizar. Los invito para que estén siempre unidos en familia compartiendo estas actividades que aparte de aprender cosas se van a divertir muchísimo. Pero ¿saben qué? Tenemos que pensar en un lugar de la casa bien organizado y bien dispuesto para que puedan hacer sus actividades. ¿Qué les parece? ¿Será que nos convertimos en magos? Voy a hacer magia. ¿Quieren? ¿Seguro? Muy bien. Para hacer magia necesito primero un chaleco. Un chaleco de nuestro color favorito que es el morado. Muy bien. ¿Qué más tiene el mago? ¿Quién sabe? Un sombrero de mago por aquí. ¿Qué más le falta a este mago? ¿Quién me dice? Ah, muy bien. La varita magica. Entonces, van a repetir después de mí. Magia amaragia. Lo escucho otra vez. Magia amaragia. ¡Que se haga la magia! ¡Tarán! Y se hizo la magia. Miren lo que tengo. Nuestro barquito de números, nuestros clases y saberes, diferentes materiales para escribir y dibujar, mis cuadernos y obviamente el computador para poder leer todas las instrucciones de la porcelación. Recuerden que el viernes nos encontraremos en una conferencia para ver y yo darme cuenta que ustedes hicieron las actividades. Solitos o por mamá. Un abrazo, los quiero, los extraño y espero que nos podamos volver a ver muy pronto. ¡Chao!